Esta es una de las últimas incorporaciones a nuestro stock y se trata de un GLE 350 diésel eléctrico DE que combina dos motorizaciones, la motorización diésel con una eléctrica que además es capaz de conseguir una autonomía en conducción eléctrica al 100% de unos 100 km. Por lo tanto, para el día a día esta conducción no requiere de un uso de vehículo de combustión. Además, el coche está considerado como un vehículo eléctrico al 100% por lo que dispone con la etiqueta cero emisiones con la cual podremos acceder a cualquier ciudad sin ningún tipo de restricción. Esta unidad en concreto cuenta con una de las pinturas más exclusivas y es una de las pinturas que acabamos de introducir en este nuevo restyling de 2023 y se llama Gris Alpino Manufacture. Además, combina con el paquete noche, que es este de las carcasas en color negro y marco de puerta en color negro, así como la llanta también oscurecida y que aporta aún más deportividad si cabe a este vehículo. Si os ha gustado el exterior del vehículo, esperad a ver el interior, que incorpora también la línea deportiva, así como asientos en cuero napa de color negro que van microperforados ya que el vehículo cuenta con la ventilación, así como también la calefacción del asiento. Un puesto de pantalla ancha que va totalmente corrido y que incorpora el sistema MBUX 2.0, que es el último sistema de infoentretenimiento de Mercedes-Benz, súper inteligente y además ahora más potente. Esta pantalla también es toda personalizable y podremos cambiar la distinta información que queremos visualizar, así como también la visualización que queremos ver en el Head-Up Display, ese proyector que va situado sobre el cristal. Aquí también podemos cambiar a distintos gráficos de asistencia, así como también visualizaciones off-road o bien también, por ejemplo, la navegación. El volante es un nuevo volante con diseño de AMG, donde todos los botones son táctiles con la sección inferior plana y además el vehículo también cuenta con asientos eléctricos con función memoria, el sistema de sonido Burmester súper envolvente, así como también la suspensión de aire, la cual es espectacular y que genera una calidad de rodadura muy buena. Pues bien, este vehículo tiene un precio financiado de 119.700 euros y va incluido. Si quieres más información acerca de este u otros vehículos que tengamos en stock, puedes visitar nuestra página web hmcrespomercedes.es, pueden también llamarnos por teléfono o bien escribirnos un mensaje de WhatsApp. Además, también contamos con una unidad de prueba que también es el híbrido enchufable diésel. Muchas gracias y un saludo, os esperamos.